Todas las caras del rock en Lado C El problema de usar esta canción de Cortina Es que nos da ganas de seguir escuchándola Y la tenemos que arruinar Hablando nosotros Pero bueno, ese es el poder de la radio Perdón Luisito Y bueno Estamos hablando obviamente Del material Y del informe que nos trajo Sergio Si, vos sabes Gustavo Leandro Que en este 2023 Se van a cumplir 50 años De la edición de varios discos fundamentales Tanto del rock argentino Como del rock internacional Como ejemplos En el rock internacional Se cumplen 50 años De la edición del Lado Oscuro de la Luna De Pink Floyd, por ejemplo Y se cumplen también 50 años De un disco fundamental Del que quizás sea El mejor disco de toda la historia del rock argentino Estamos hablando de Arto El disco de Pescado Rabioso Que en realidad Fue un disco solista De Luis Alberto Espineta Y vamos a contar un poco La importancia de este disco Cómo fue hecho Por qué autores estuvo influenciado Luis al escribir las letras El arte de etapa El contexto histórico Social y económico Y la influencia Que después ejerció Arto Sobre las generaciones venideras De músicos Bueno ¿Por qué el disco salió a nombre De Pescado Rabioso Siendo un disco solista de Espineta? Antes que nada Sí Recién Yo por meternos Hablaste del Lado Oscuro de la Luna Y cuando Espineta presentó este disco Pasó el disco El Lado Oscuro de la Luna Con imágenes y todo eso En un teatro En el teatro astral lo presentó Sí Sí Y en la previa Antes de comenzar el recital Pasaron El Lado Oscuro de la Luna Que estaba recién editado Así que dos obras de arte fundamentales Que están cumpliendo 50 años Pero eso es un gran enigma ¿No? ¿Por qué? O sea Si es un disco solista Figura como Pescado Bueno Hay dos cuestiones Una Hay un contrato discográfico de por medio Espineta tenía que grabar tres discos Con el nombre de Pescado Rabioso Con el nombre de la banda Pero Ya había editado dos Uno era Desatormentándonos Y el otro era Pescado 2 Que era un disco doble Un disco grandioso Había editado un disco Algunos simples más Que no fueron incluidos En ningún álbum Pero faltaba un tercero Pero la banda ya estaba disuelta Porque estaban peleados entre ellos Había alguna cuestión artística Había una discusión de por medio No todos estaban de acuerdo Con el nuevo rumbo artístico Que quería tomar De Espineta Que quería cambiar un poco Su estilo musical No tan No tan anclado en el blues Y en el Y en el rock más pesado Como Como lo tenía Pescado Rabioso Sino que quería Hacer un viraje Hacia un rock más progresivo Y hacia el jazz rock El resto de la banda No estaba muy de acuerdo Y estaba disuelta Y otra versión dice Que Espineta Lo grabó con el nombre De Pescado Rabioso Porque muy enojado Con sus compañeros de banda Le dijo Miren Pescado Rabioso soy yo Puedo sacar un disco Con el nombre de la banda Siendo yo El que más haga cargo de todo Pero efectivamente Es un disco Absolutamente solista Donde Luis Se hace cargo de todo Se hace cargo Toca todos los instrumentos Escribe todas las letras Se hace cargo Del arte de tapa Y realmente Es un disco fundamental Y trascendente Por varios motivos En primer lugar Es el contexto Histórico Social Político Económico Que estaba viviendo el país Diría toda la región ¿No? Estamos en el año 1973 Se empiezan a instalar Las dictaduras Cívico-militares En todo el continente Muy represivas Sangrientas Genocidas Muchas de ellas En el país En Chile Por ejemplo Fundamentalmente Con el derrocamiento Alende Exactamente Con Pinochet En el poder En Argentina Había vuelto General Perón El peronismo Estaba otra vez En el poder Pero había Mucha violencia política Había muchos Cuestionamientos Y la verdad Que era Había un clima De ebullición Político Económico Y social Muy profundo Con un fondo De violencia Muy marcado En ese contexto Luis Empieza a leer A un autor francés Anthony Artaud Que era Un referente De lo Que se conoce Como el surrealismo Y él Se ve tan influenciado Por ese estilo Por ese estilo literario Que decía Si Artaud viviera En estos días Si Artaud viviera En el año 1973 Y se colgara Una guitarra eléctrica Probablemente sería Un músico de rock Porque él veía Mucho paralelismo Entre esta obra literaria Que se había hecho A principios del siglo XX Con la búsqueda artística Que estaban teniendo Los músicos del rock argentino Y fundamentalmente Él mismo Así que bueno Un poco Se zambulla En la obra de Artaud Prácticamente Lo copa todo Se pasa todo el tiempo Leyendo libros Y fundamentalmente Queda muy influenciado Por un libro Que se llama Van Gogh El suicidado Por la sociedad Escrito precisamente Por Antonio Artaud Donde cuenta la historia Del famoso pintor holandés Vincent Van Gogh Que tenía graves problemas Psiquiátricos Que termina internado Y que muere Producto Dicen de la locura Pero en realidad Por el tratamiento Psiquiátrico muy violento Que había recibido En ese momento Se usaba mucho El electroshock Y esas técnicas Y finalmente muere Y él lo toma Este espineta Como una metáfora De que los artistas Muchas veces incomprendidos En su mensaje Terminan siendo matados Por la sociedad Y todas esas Todas estas cuestiones El surrealismo La poesía surrealista Y la historia de Van Gogh Terminaron influyendo En las letras De estos temas Que compuso Que fueron nueve Y que incluyó En este disco Que precisamente Le puso Artaud En homenaje A este escritor francés Que como les dije Se llamaba Anthony Artaud Entonces Tenemos por un lado El contexto socioeconómico Y político Que estaba viviendo La Argentina En ese año 73 Y por otro lado La influencia De la poesía surrealista De este escritor francés Llegaba el momento De grabar el disco El disco se hizo Muy minimalista Y prospectivo Prácticamente Muy acústico Esta diferencia De toda la producción anterior De Pescado Rabioso Con Donde Luis toca Todos los instrumentos Con ayuda De algunos amigos Entre ellos Emilio del Garcio Y Rodolfo García Sus ex compañeros De Almendra Que eran hermanos De la vida Seguían siendo Muy íntimos amigos A pesar de que Almendra Ya estaba separado Hacía muchos años Y también participa Como baterista Su hermano Gustavo Cerati Perdón Gustavo Gustavo Spinetta Ya vamos ¿Por qué el inconsciente Me trajo a Cerati? Después lo vamos Lo vamos a contar Pero Gustavo Spinetta Después fue baterista De Lilia Curiacan De Valderrama La banda Del hijo de Spinetta De Dante Pero esa es otra historia Que se puede contar Más adelante Así que fue un disco Muy íntimo Muy introspectivo Que se grabó Siempre de madrugada Y Spinetta No solo pensó En las letras No solo pensó En la artística Y en el cambio musical Sino también Que se metió En el diseño De la portada Estamos en la época De los vinilos Los vinilos Los que se conocía Como long play Era un vinilo De 12 pulgadas ¿No? Que venían En un sobre de cartón Para aquellos Que no conocen Los vinilos Que son bastante Más jóvenes Que nosotros Que tenían más o menos Una medida De 32 por 32 centímetros Todos los discos Venían así A él se le ocurrió Hacer un diseño Absolutamente novedoso Era un polígono Con cuatro puntas deformes Este disco Fue diseñado Por el artista plástico Stor Estes Gatti Que diseñó Muchas tapas Del rock Este nacional Entre ellas La tapa de Pequeñas anécdotas Sobre las instituciones De su generis Y los discos De Papos Blues Son diseñados Por este artista Stor Estes Gatti Y él le encarga Que diseñe el disco Yo traje hoy El vinilo De mi colección Este no es el vinilo Original Es una revisión Del año 2015 La edición original Es muy buscada Quedan muy pocas unidades Se pagan fortuna Para aquel que consiga Un disco de estos Del año 73 ¿No? Pero esta es una revisión Que muestra un poco El formato Absolutamente deforme Que tenía La compañía discográfica Por supuesto Que no estuvo de acuerdo En editar este disco Porque iba a salir Más caro Que un disco normal Y además Hicieron una consulta Con las disquerías De Buenos Aires Con las más famosas disquerías Y decían No, no nos manden este disco No tenemos como ponerlo ¿Qué le ponemos? La batea Lo ponemos parado No entra en las bateas Hubo una discusión Pero Espineta se mantuvo firme En su decisión artística De que el disco Tenía que salir De esta manera El disco Tiene un fondo verde Con algún tono de amarillo En uno de los costados Aparece la cara Del poeta Antonio Artaud Del lado Del frente Digamos Artaud Siendo un hombre mayor Y en la parte de atrás Artaud joven Con el nombre del disco Artaud Y abajo Pescado rabioso Eso es todo el diseño De la tapa Y ahora vamos A Gustavo Zeratti Que precisamente Lo nombraba Hace un rato Gustavo Zeratti Era un fan acérrimo De Espineta Era su ídolo musical Él decía Que podía tocar Artaud De memoria Porque lo había escuchado En su adolescencia Cientos de veces Y cuando grabó Su primer disco solista En el año 1993 Que se llamó Esta mora amarillo Precisamente Hizo una tapa Completamente amarilla En contraposición A esta verde De Artaud ¿Por qué? Porque en el sobre interior Espineta había puesto Una frase de Artaud Que decía ¿Acaso no son El verde y el amarillo Cada uno de los colores Opuestos De la muerte? Esa era la frase Que traía en el interior Del disco Zeratti toma esta frase Y hace la tapa De su primer disco solista Totalmente amarillo E incluye un cover De un tema incluido En Artaud Por supuesto Que el tema es Bajan ¿No? Que la versión de Zeratti Se hizo más famosa Incluso Que la versión original Y trajo Un redescubrimiento De este disco Artaud Para las nuevas Para las nuevas generaciones Y otro guiño Que le hace Zeratti A este disco increíble De Espineta Es que en el listado De temas Lo pone en el número 7 El que es el mismo lugar Que ocupaba En la edición original De Artaud Así que tenemos Una propuesta artística Absolutamente novedosa Desde las letras Desde la música Y desde el arte de tapa ¿Qué temas incluyen Artaud? Bueno Clásicos De toda La vida ¿No? Del Cancionero espineteano Pero bueno El disco comienza Con Todas las hojas Son del viento Que Luis Bueno Interpreta Acompañado de una guitarra acústica Solamente él Después aparece Cementerio Club Que es un blues Está compasado Que está acompañado Por Edelmino Murinari Y por su hermano Gustavo Ahí Zeratti En el Amplague También lo homenajea Con el punteo final Exactamente El tema Este No recuerdo ahora El tema de Soda Pero termina con En T para 3 En la versión acústica De T para 3 En el Amplague Incluye el punteo De guitarra De Cementerio Club En otro guiño más A su ídolo De toda la vida Bueno Después aparece El tema Por Que es un tema También acústico Con una letra Absolutamente surrealista Esa sería como El alias de Mercado Pago Está bien Es una sucesión De adjetivos Que termina Con la proposición Por Y por eso El tema Se llama Por Es una asociación Libres de palabras Que tenía mucho que ver Con la poesía De Antonio Arto Después está Superchería Que es un rock Ya más a la medida De la anterior versión De Pescado Rabioso Y termina El lado A Del vinilo Con La sed verdadera Que es una canción Contra la idolatría De los artistas De rock Damos vuelta El vinilo Y aparece una obra De arte Que es Cantata de Puentes Amarillos Que es el tema Que nos acompaña Como cortina Es una suite Que dura 9 minutos Que está considerada Una obra de arte Inigualable Que hace referencia A una pintura De Van Gogh Y la letra Hace referencia A las cartas Que Van Gogh Le escribió A su hermano Teo Mientras estuvo Internado en un psiquiátrico Es una letra Impresionante Y un tema Increíble Después le siguen Bajan Este tema Que les contaba recién Que es un rock lento Que habla Sobre la necesidad De no apurar el tiempo Que se escapa Entre las manos Que es el tema Que va a versionar Cerati Como homenaje En su primer disco solista El anteúltimo tema Es A estar o estar idiota También con un fragmento De un tema De los Beatles Este Y después Como tema final Aparece Las habladurías Del mundo Que es una crítica A los medios De comunicación Al poder que tienen Sobre los artistas Y sobre todo Eso que nosotros Llamamos como La opinión pública Que termina condicionando Un artista Y a cualquier persona Digamos que vive En una sociedad La opinión pública A veces nos condiciona Y él lucha contra eso En vez de decir Opinión pública Lo dice de un modo Más poético Habla de las habladurías Del mundo Y es el tema Con el que cierra El disco Es un disco increíble Fundamental Trascendente Para aquel que quiera Conocer un poco más Le recomiendo mucho Un libro que también traje Que se llama El año de Artaud Rock y política En 1973 Del periodista E historiador Sergio Pujol Donde analiza Tema por tema Y mes por mes De ese año 1973 Para un poco contar Este Qué pasó Entre el rock Este nacional Entre la política Que había en ese momento Este en el país El contexto social Político Y económico Y por supuesto Este un análisis Pormenorizado De esta obra De esta obra maravillosa Que cumple En este año 2023 Nada más Y nada menos Que 50 años Así es Así es Y además Si nos situamos Un poco En la escena De esos años Que Las bandas También Estaban Influenciadas Mucho Por la literatura Y Por las nuevas corrientes Literarias Ideológicas Y Era un momento De De gran Compromiso Ideológico Que no Qué quiere decir Político Sino Ideológico De los artistas Bueno Y Creo que Que él Fue La punta De lanza Para Para abrir Una etapa Que Para preparar Una escena Que después Iba a venir Más heavy Como lo que Hablábamos Un poco Recién Con Con Silvia De De la época Militar Y Lo que Tiene Espineta Que Cualquier cosa Lo transforma en arte Y Todo mensaje Como decimos Recién hablabas Un poco De las habladurías Del mundo Y sabemos que No hay nada Forma Más simple De manipularte Que es a través De hacerte creer Que hay una opinión Pública Porque hay gente Que habla por los medios Y te dice La gente La gente Dice Y sabes Que lo único Que te están Haciendo Es queriendo Bajar línea Pero Él Intentó Siempre Inculcar Un poco La posibilidad De pensar Y de tener Una identidad Una libertad Crear conciencia Les recomiendo Escuchar el disco En forma completa Son nueve temas Dura alrededor De 34 35 minutos Pero es un disco Conceptual Que conviene Escucharlo completo Porque un tema Tiene que ver Con el otro Hay todo Como un áurea Mágica Alrededor de todo El disco Si se lo escucha De esa manera Tuvo un renacimiento En los últimos Veinte años Capaz que con Advenimiento Un poco de vuelta Del vinilo Más decías Vos lo que sumaba Cerati Más un poco De bandas Que toman A Spinetta Como referente Musical ¿No? Siempre fue Un referente Artístico Obviamente Pero Hay nuevas Bandas Que tienen Mucho De la musicalidad De Spinetta Que no es poco Y no es fácil Que la Tomaron Y bueno Recordando un poco De las bandas Eternas Donde Ahí se juntan Los tres O sea Cerati Gustavo Spinetta Y Luis Alberto Spinetta Para hacer Baja Exactamente Y bueno Que más tenemos Vamos a escuchar Algo Si por supuesto Vamos a escuchar Un tema Mira se puede Escuchar cualquiera Lo ideal sería Escucharla completa Como les decía Pero vamos a elegir Uno Escuchábamos como Cortina Cantata De Puentes Amarillos Que es una suite De nueve minutos Increíble Pero seleccioné Para escuchar El tema que cierra El disco Que se llama Las habladurías Del mundo Y que habla De eso De la opinión Pública Cómo puede condicionar A un artista O a cualquier ciudadano La opinión emitida Desde los medios Ponete N Entonces Ponete N Que vamos a hablar De las habladurías Del mundo Dale